Hace tiempo que me andas diciendo que vas a alejarte de mi corazón Yo lamento que no pueda darte lo que tú me pides con tu pasión Al principio que nos conocimos creí en tu cariño, no en la falsedad No comprendo por qué nos quisimos si no había de haber una seguridad No comprendo por qué nos quisimos si no había de haber una seguridad Pero al fin tú sabrás si te alejas, no te vaya después a pesar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar No maldigo jamás tu cariño Antes al contrario que te vaya bien Tú bien sabes que sólo el destino puede castigarnos porque esa es la ley Si te vas de mi lado preciosa, recuerda que pobre yo siempre lo fui Cuando seas feliz y dichosa, acuérdate siempre siquiera de mí Pero al fin tú sabrás si te alejas, no te vaya después a pesar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar